La noticia de esta mañana significa un alivio para todos los trabajadores que estamos vinculados al teatro. Recién hace un ratito se publicó en el boletín oficial el decreto y pudimos ver que varias de las cuestiones que veníamos solicitando se modifiquen en el protocolo, están modificadas, por lo tanto nos permite mirar para adelante con un poquito más de tranquilidad. Contanos un poquito cuáles son esas modificaciones que ustedes propusieron y ahora se contemplan. La más importante era la cuestión de las burbujas de espectadores, que los protocolos pudieran incluir las burbujas de espectadores, se incluyeron las alas que tienen butacas fijas, obviamente anulando las butacas que no pueden utilizarse, y no aparece en el nuevo protocolo la exigencia del cobro de entradas a través de medios virtuales, lo que nos indicaba a nosotros la contratación de una empresa que no estaría siendo ya una necesidad. Y respecto a las burbujas, la diferencia con el anterior protocolo era que debía estarse en un espacio de mínimo dos metros separada entre cada persona, en cambio ahora es como en el cine, digo, burbujas de tanta cantidad de personas. Máximo de cuatro personas por burbuja, pero bueno, es lo que posibilita que si vos vas a ver una obra de teatro con tu hijo, lo puedas sentar al lado tuyo, o si vas con tu pareja, te puedas sentar con tu pareja, o tus amigos, o con quienes vayas. Esto comienza a regir a partir de mañana, ya saben si durante el fin de semana va a haber obras de teatro, algún tipo de presentación artística, o todavía no. El protocolo provincial dejó abierto el control a las municipalidades, por lo menos en el caso de Santa Rosa, porque entendemos que en otras localidades se maneja de otra manera, nosotros ahora ya esta mañana misma retomamos el trámite de habilitación que nos exigen desde la Cámara de Comercio de la Municipalidad. Es decir, nosotros tenemos una habilitación comercial, es la normal, en cualquier momento si no se hace, pero a partir del contexto COVID hay una habilitación especial. ¿Qué expectativas tienen por parte de los espectadores, espectadoras, creen que se van a empezar a acercar? La gente valoraba muchísimo el respeto del protocolo y el sentirse cuidados y cuidadas, así que creemos que es por ese camino, poder abrir, pero abrir cuidando todo lo que hay que cuidar para que esto pueda ser una actividad de recreación, de disfrute y no implique ningún tipo de riesgo.